Pausto Vallejo Figueroa, gobernador de Michoacán, pidió operativos de la Policía Federal permanentes y no intermitentes para hacer efectivo el combate al crimen organizado. Están llegando y van a seguir llegando más elementos. Nosotros deseamos que obviamente esos elementos se comporten de manera adecuada, que no abusen de la sociedad y que también sean en forma más permanente, no en forma irregular. El PRIista se pronuncia a favor de que la próxima administración federal mantenga estrategias de seguridad que hayan resultado positivas para los mexicanos. No pueden llegar y desechar. Yo creo que tendrán que llegar, evaluar y lo que haya dado resultados positivos lo deben de continuar y obviamente implementar las nuevas estrategias y las nuevas formas, pero lo que quiere la población es seguridad. El mandatario michoacano desconoce cuál es el despliegue de los efectivos federales en la entidad y cuestionado respecto a la estrategia del presidente Felipe Calderón para combatir al crimen organizado, se pronunció por rescatar lo benéfico y no criticar solamente. Gracias por ver el video.